...al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. El 14 de agosto de 1936, los soldados del teniente coronel Yahweh tomaban al asalto las murallas de Badajoz en su avance sobre Madrid. La batalla por la ciudad y la represión que siguió a la entrada de los legionarios irregulares se convirtió en una noticia de importancia internacional. Se han escrito ríos de tinta sobre estos combates y sus consecuencias, pero 75 años después, los españoles seguimos debatiendo sobre lo que realmente ocurrió. La toma de Badajoz, entre la verdad y la leyenda. Habían transcurrido solo 20 días desde el inicio del golpe de Estado y ya una parte del ejército de África había cruzado el estrecho y avanzado sobre Madrid. Los intentos de Mola de tomar la capital cruzando Somosierra y el puerto de Guadarrama habían fracasado. Toda la esperanza de los nacionales estaba en que la incuestionable superioridad militar de legionarios irregulares les permitiese avanzar a la carrera desde Sevilla y entrar en la capital y lograr así la victoria. El triunfo del Frente Popular en Extremadura, febrero-julio de 1936 La situación en Extremadura en febrero de 1936 era extraordinariamente violenta. En un mitin pronunciado en el Teatro Menacho de Badajoz, al que asistía el gobernador civil, el diputado socialista Nicolás de Pablos anunció el exterminio de las derechas. Una propuesta que era defendida por Largo Caballero, Margarita Nelken, y otros muchos líderes del Frente Popular, de manera pública y reiterada desde comienzos de año. En las semanas previas existía un ambiente casi revolucionario, una revolución latente. ¿Por qué? Porque desde que se produjo la victoria del Frente Popular en España, y sobre todo en Extremadura, en la que existía una fuerte organización socialista, y también anarquista y en menor medida comunista, intentaron llevar a cabo sus principios revolucionarios. Esto significaba que el orden público en los pueblos de la provincia, y también es un fenómeno que se da en otras provincias y en el resto de España, cualquier elemento que se consideraba de la oposición podía ser atacado impunemente. Es decir, podía ser agredido, pero los agresores no eran detenidos, porque existía una complicidad con las autoridades que permitía que se produjera esa agresión. Las milicias obreras hacían instrucción, desfilando por los pueblos, gritando UHP, creando un ambiente de terror entre sus enemigos políticos. Existía una clara connivencia entre los que se autoyamaban Guardias Rojos y las nuevas autoridades republicanas del Frente Popular. En marzo del 36 se produce un asalto de finca, un asalto que una parte de la historiografía ha dicho que era espontáneo, pero no, existen unas instrucciones previas, una semana antes, que se mandaron a todas las casas del pueblo. Esta era la situación antes del comienzo del golpe militar, lo que obligó al expresidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, a pedir al gobierno que tomase medidas para mantener el orden ante el giro revolucionario que estaban tomando los acontecimientos. En este estado de cosas se produjo la rebelión militar del 18 de julio, un golpe de Estado que se venía preparando desde hacía varios meses y que tuvo como detonante inmediato el asesinato por militantes socialistas estrechamente vinculados al gobierno y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado del jefe de la oposición monárquica, José Calvo Sotelo. El intento de golpe de Estado de los militares fue un rotundo fracaso. La situación rápidamente degeneró en una larga guerra civil. Para los generales rebeldes Mola y Franco, la conquista de Madrid fue desde un principio un objetivo prioritario, ya que pensaban que el control sobre la capital les daría la victoria. Una vez que fracasó el golpe, resultaba urgente conquistar Madrid para poner fin a la guerra. Con el comienzo de la guerra en Extremadura empezó la caza y captura de católicos, derechistas, falangistas y de cualquier persona que se pudiese considerar, con motivo o sin él, contraria al frente popular. Comenzaba así una larga lista de asesinatos de españoles de toda edad, sexo y condición social. La marcha sobre Madrid El 2 de agosto de 1936 salía desde Sevilla la columna del teniente coronel Asensio Cabanillas. Su objetivo era tomar Madrid. Poco después, se les unía a la columna del comandante Castejón. Tenían que recorrer 540 kilómetros de carreteras antes de llegar a los arrabales de la capital de España. Las dos columnas tenían en total los efectivos de cuatro batallones, algo más de 2.000 hombres. Mientras el ya sublevado ejército de África iniciaba su marcha para conquistar Madrid por la carretera de Extremadura, en Badajoz, el coronel republicano Puigleangolas se hacía cargo del mando de la guarnición de la ciudad, compuesta por soldados del Regimiento de Infantería Castilla, guardias civiles y de asalto, carabineros y muchos milicianos armados y organizados paramilitarmente desde antes del comienzo de la guerra. El 4 de agosto, los nacionales tomaban Santa Olalla, último pueblo de la provincia de Sevilla. Al día siguiente, la columna Castejón entraba en Llerena, ya en la provincia de Badajoz, uniéndosele los guardias civiles de la población. Asensio entró el día 5 en Fuente de Cantos, donde también se le sumaron los guardias civiles locales y en Monesterio. Unas horas después, los legionarios irregulares tomaban los santos de Maimona, donde se produjo un importante combate con tropas republicanas, reforzadas por muchos milicianos. El enfrentamiento fue muy duro, pero los legionarios irregulares terminaron alzándose con la victoria. En Badajoz los acontecimientos se precipitaban. En los combates de los santos de Maimona, los republicanos habían tenido más de 250 bajas. Los milicianos de Badajoz, al caer la tarde, decidieron asaltar la cárcel para tomar represalias contra los presos derechistas allí detenidos. El director y los guardias que la custodiaban se enfrentaron a los asaltantes. Se produjo una verdadera batalla campal. La llegada de algunos guardias de asalto, aunque sin órdenes de la autoridad, impidió el asesinato de los detenidos. La situación en Badajoz era explosiva. A las 3.20 del 6 de agosto, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se sublevaron. Nada más conocerse las noticias, soldados del Castilla y muchos milicianos se lanzaron al asalto de la comandancia liderados por el propio coronel Puigden Golas. Los guardias fueron obligados a rendirse. Están a punto de ser linchados por la multitud, para finalmente ser encarcelados en el cuartel de San Agustín y en el hospital militar. Paralelamente, en la ciudad se produce el asesinato de varias personas acusadas de ser enemigos de la República, entre ellos algunos curas, falangistas, militares y guardias civiles retirados, como el sargento Antonio Bravo y el capitán Justo Pérez Almendros o el guardia de 60 años Pedro Rocha. En total son 11 los asesinados. Estaba muy señalado mi padre porque tenía mucha influencia en Izquierda Republicana. Era, digamos, de los capitoltes de Izquierda Republicana. Y hasta el punto de que cuando ordenó al gobierno detener a los derechistas peligrosos en la cárcel local, mi padre se preocupó de que no detuvieran, por ejemplo, a sus tíos abuelos. Incluso yo recuerdo en el portal de casa de mi abuela Pilar, que estaba el más rico de los tíos suyos, que era Antonio Álvarez, la discusión de mi padre con los milicianos para que no se lo llevaran con el pretexto de que estaba enfermo. Mientras tanto, las columnas del Ejército de África intentaban llegar a Badajoz, pero la resistencia republicana les impidió avanzar a la velocidad que requieren los acontecimientos. El día 7, la columna Asensio entra en Villafranca de los Barros y Almendralejo, donde hay fuertes combates seguidos de una importante represión nacional. Zafra fue tomada el mismo día 7 por las tropas de Castejón. A mediodía del 11, los nacionales entraban en Mérida. La represión nacional ya ha causado en estas fechas varios cientos de muertos. La caída de Mérida desata una nueva oleada de represalias de los republicanos frente populistas por toda la provincia. Entre los días 7 y 13 de agosto se produjeron 350 asesinatos en zona republicana. En Badajoz, las milicias republicanas se lanzan nuevamente a cometer todo tipo de desmanes en la ciudad e incluso al otro lado de la frontera, en Portugal. El jefe de la Guardia de Asalto de Badajoz, comandante Luis Benítez Ávila, huyó al cercano pueblo portugués de Elbas por miedo a ser asesinado. Allí fue entrevistado por periodistas portugueses que recogieron las siguientes palabras. La turba es quien manda. Los comunistas cometen desmanes de todas clases. Una verdadera anarquía. ¡Qué desgracia! Tantos inocentes que están allí. Tantas mujeres y niños. Casas enteras completamente destruidas. Esto es peor que estar en la guerra de Marruecos. Prefiero volver al RIF. No puedo. No puedo más. España, pobre España. Quedará arruinada para siempre. Desde comienzos de agosto, la aviación nacional bombardeaba Badajoz, lo que provocó que muchos habitantes comenzasen a abandonar la ciudad camino del vecino Portugal. El 13 llegan las tropas de Yegüe ante las murallas de la ciudad. La artillería nacional tomó posiciones en la altura de Cerro Gordo, a pocos kilómetros de las murallas, comenzando a disparar sobre ellas. Atención, mortero uno. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! ¡No! En estas fechas, Badajoz tenía unos 45.000 habitantes, de los que eran hombres de todas las edades unos 22.000. La población huye en masa de la ciudad ante el temor a la llegada de los legionarios irregulares. Es una riada constante aprovechada por los milicianos para lanzarse al saqueo de las viviendas abandonadas. Yegüe ordena el asalto a las murallas de Badajoz. El día 13, los nacionales toman al otro lado del arroyo Rivilla la barriada Extramuros de San Roque. Inmediatamente, Yegüe ordenó al capitán Gabriel Fuentes Ferrer que con su vehículo blindado se aproxime a la brecha de la Trinidad. La víspera de nuestra entrada en Badajoz avancé con los vehículos de asalto en dirección a Puerta de Trinidad. Cuando estábamos bastante próximos de aquel baluarte salieron de las murallas un teniente y cuatro o cinco soldados desarmados con bandera blanca que agitaban los brazos en señal de rendición. En vista de esta actitud salí del vehículo juntamente con dos guardias. En ese mismo instante se oyó una descarga cerrada. Los soldados que me acompañaban cayeron muertos y si no hubiera sido por la sangre fría de mi conductor que me cogió del cuello para dentro del vehículo hubiera corrido la misma suerte. Este suceso provocó el inicio del combate. A las nueve de la noche del 13 las tropas moras de Castejón lograron entrar en el cuartel de Menacho logrando hacerse con el control de todo el recinto a las once. Después de un durísimo combate y a pesar de ser tiroteados desde el cercano cuartel de la bomba situado a unos 200 metros que estaba construido en uno de los baluartes de las murallas de la ciudad. ¡Fue, go! A primeras horas de la mañana los militares defensores del cuartel de la bomba desertan y se pasan a los rebeldes permitiendo la entrada a los hombres de Castejón. Los pocos milicianos que intentaron defender los muros del cuartel de la bomba murieron con las armas en la mano o fueron fusilados nada más rendirse. A la una del mediodía del día 14 los legionarios de la quinta bandera y del segundo tabor de Ceuta de Amador de los Ríos procedentes del cuartel de la bomba empiezan a avanzar por la calle de Pedro de Valdivia. Toman la plaza de Binayo y la de Toros y calles adyacentes. Van combatiendo para poder llegar al centro de la ciudad a la catedral en la plaza de España. Puigden Golas el jefe republicano de la guarnición de la ciudad huye a Portugal por la puerta de Palmas acompañado del comandante Bertomeo Obisquer y del capitán Guillermo de Miguel. Yagüe no tuvo noticia de la entrada de las tropas de Castejón en la ciudad pues parece que el indace que tenía que comunicarle la entrada de los hombres de Amador de los ríos cayó muerto. A última hora de la mañana del día 14 Yagüe ordenó a la cuarta bandera de la legión y al segundo tabor de regulares de Tetuán que se lanzaran al ataque contra las murallas de Badajoz. Dos horas después de la entrada de Castejón en la ciudad a las tres de la tarde desde el barrio Extramuros de San Roque los legionarios de la 16 compañía de la cuarta bandera se lanzan a pecho descubierto sobre la brecha abierta junto a la puerta Trinidad defendida por murcianos carabineros y soldados con ametralladoras del regimiento Castillo. Las murallas habían resistido bien los bombardeos lo que les obligó a lanzarse al asalto El capitán Rafael González y Pérez Caballero se lanzó al ataque con sus legionarios con las bayonetas caladas avanzando a golpe de granada de mano Los legionarios cantaban sus signos a voz y un grito sin dejar de avanzar a pesar de que el fuego enemigo los abatía como boda Cérez Caballero herido tres veces reunió al puñado de legionarios que aún se sostenían en pie y desde un terrapleno a 100 metros de las barricadas enemigas se lanzó a un último asalto Solo lograron cruzar por las trincheras enemigas el capitán Pérez Caballero y un cabo Poco después llegaron otros 13 legionarios más los únicos que quedaban de los 90 hombres que formaban la 16 compañía Pérez Caballero informó a Asensio Atravesé la brecha tengo 14 hombres no necesito refuerzos Los supervivientes de la 16 compañía entraron en la ciudad avanzaban siendo hostigados por pequeños grupos de fugitivos que les disparaban desde las esquinas y sufriendo el fuego de fusilería que les hacían desde la torre de la catedral En la plaza de España exhaustos se parapetaron a lo largo de 30 largos minutos hasta que vieron aparecer por una de sus esquinas a dos legionarios de la quinta bandera Simultáneamente el segundo tabor de Tetuán del comandante Serrano Montaner había entrado en Badajoz por la puerta de carros y la puerta almohade semienterrada de la Alcazaba Liberaron a los 194 guardias civiles y 60 guardias de asalto presos junto a varios oficiales y numerosos derechistas detenidos en la prisión provincial y en el cuartel de San Agustín que seguían vivos gracias a estar protegidos por oficiales y soldados del Castilla que habían desertado para protegerlos A la victoria de los asaltantes contribuyó el que hubiese entre los defensores de Badajoz entre los oficiales y soldados del regimiento Castilla muchos partidarios de los sublevados El último punto de resistencia de la ciudad fue la catedral en la plaza en la plaza de España un numeroso grupo de milicianos armados con una ametralladora disparaba desde la torre con una pieza de artillería los atacantes volaron la puerta llamada del Cordero y redujeron a los milicianos que resistían en el interior a Olpe de Granada los que quedaron vivos fueron fusilados nada más rendirse a las ocho y media de la tarde del 14 de agosto de 1936 la ciudad había sido totalmente dominada con la entrada de los nacionales se produce una desbandada de los pocos milicianos que aún defendían la ciudad la mayoría huyeron por la puerta de Palmas cruzando el Guadiana por el puente de piedra camino de Portugal sabemos por el diario de Tarragona del 14 y 16 de octubre de 1936 de la llegada en el vapor Niasa a aquel puerto de 1.435 personas huidas de Badajoz vía Lisboa entre ellos van 30 oficiales y suboficiales 30 soldados 135 carabineros y 210 mujeres y niños siendo el resto hombres adultos básicamente milicianos la ocupación de la puerta de Palmas por los legionarios impidió a los milicianos más rezagados huir de la ciudad represión de los nacionales en Badajoz tras la toma de la ciudad a las 8 de la tarde del 14 de agosto de 1936 entró Yahweh con su plana mayor en la ciudad inmediatamente dio un bando proclamando el estado de guerra por el que se prohibía la circulación de todo el personal civil por la ciudad procediéndose a reducir los focos de resistencia aislados que aún quedaban se retiraron las numerosas banderas rojas que ondeaban en las calles y se hizo en los edificios oficiales la bandera tricolor republicana se recogió una gran cantidad de armamento y municiones de las que estaban muy necesitadas las columnas del ejército de África se registraron todas las casas de la población y se ordenó a sus habitantes que tuviesen las puertas abiertas y se situasen en lugar visible algunos milicianos escondidos entre las ruinas y en algunas casas son identificados por las marcas de culata producidas por los disparos en sus hombros siendo pasados por las armas un pequeño grupo de civiles inocentes fueron asesinados al ser confundidos con milicianos que huían en el interior de la ciudad se hicieron pocos prisioneros los detenidos fueron llevados a la plaza de España frente al ayuntamiento donde se fusilaron 70 milicianos a otros presos los concentraron en el cuartel de la bomba y en la plaza de toros se producen los primeros fusilamientos en el patio del cuartel de la bomba y en las tapias del cementerio la represión pronto pasó de los militares a manos de los falangistas guardias civiles y derechistas de la ciudad el ejército de África no podía frenar su avance ¡Prepárense! ¡Van a encargar! hasta el 16 de agosto dos días después de la toma de Badajoz por los nacionales el número de cadáveres que había en el cementerio incluidos los fusilados en las primeras represalias y los muertos de ambos bandos en los combates no sobrepasaban los 350 de estos 44 eran soldados nacionales muertos durante el asalto el operador de cámara francés René Brut filmó varias imágenes el día 18 de agosto en el cementerio los cadáveres de los fusilados la madrugada del 17 al 18 entre los que se encontraban los carabineros que habían estado presos en la plaza de toros y que habían participado en la defensa de la ciudad contra el muro los insurgentes alinearon a sus víctimas yo conté 80 muertos esto significa que muchos sospechosos habían sido fusilados a la vez dentro del cementerio me di cuenta entonces de que 100 cadáveres amontonados iban a ser quemados de un momento a otro René Brut consigue un salvoconducto de la alta comisaría de España en Marruecos que estaba en poder de los alzados para poder poder trabajar en la España nacional entonces el día 16 de agosto del 36 él está en Sevilla como todos los corresponsales y el día 17 toma imágenes pues bueno de la vida cotidiana de la ciudad Badajoz Badajoz había sido había sido ocupada tres días antes es decir él llega allá tres días después de haberse ocupado la ciudad por el general Yahweh el Yahweh ya no estaba aquí en Badajoz ya se había ido pero él capta ese día 17 la escena cotidiana de la plaza es decir pues se ven soldados se ven legionarios se ven niños se ven ciudadanos que llevan en el brazo una señal blanca que eran los que podían circular en esos días porque tenían garantía de que era persona de orden y ese día 17 él tiene ya noticias de que en el cementerio pues había fusilados fusilados y que estaban siendo incinerados la mañana del 18 de agosto René Brut y el corresponsal del Intransigent un periódico de París lograron burlar a su escolta y fueron a visitar el cementerio de Badajoz allí vieron varios centenares de cuerpos calcinados junto a otros a la espera de ser incinerados entre los que estaban los carabineros fusilados esa misma madrugada René Brut capta varios planos de los cuerpos hay que decir que no estaban humeantes es decir que ya van varios días sin humear los que estaban calcinados varios planos también de los de los que estaban sin calcinar y varias secuencias y varias secuencias de los carabineros que habían sido fusilados en esa madrugada entonces pues se puede distinguir perfectamente el uniforme de carabineros y se puede distinguir las gorras de carabineros y las insignias las cifras que los historiadores han dado inicialmente por buenas sobre la cantidad de muertos en combate y represaliados en agosto de 1936 son las aportadas por la veintena de corresponsales extranjeros que visitaron Badajoz nada más entrar los soldados de Yahweh en la ciudad y que nos han dejado varias crónicas sobre estos sucesos en la actualidad una vez consultadas nuevas y abundantes fuentes en diversos archivos sabemos que en muchos casos estaban equivocadas en sus apreciaciones en la actualidad tenemos la certeza con muy poco margen de error del número de muertos llevados al cementerio hasta el día 18 no llegaban a 500 esta cifra incluye el número total de fallecidos de ambos bandos en los combates y por la represión de los nacionales de los días 14, 15, 16 17 y 18 de agosto la mitad de estos muertos fueron causados por los fusilamientos de los nacionales entre los partidarios del Frente Popular de la ciudad también sabemos por el propio coronel republicano Puigtengolas que el total de defensores que había en Badajoz el 12 de agosto era de 275 milicianos armados 200 carabineros y aproximadamente 100 soldados de infantería más un número indeterminado de milicianos armados con escopetas o sin armas que fueron utilizados para labores auxiliares la práctica totalidad de los soldados salvaron la vida por una u otra vía ya que se pasaron a los nacionales a la primera oportunidad los carabineros muertos en combate o fusilados fueron unos 70 siendo la cifra más imprecisa la de los milicianos pero que no debieron ser un número excesivo si tenemos en cuenta los más de mil hombres embarcados en el vapor ni asa los fusilados en total estos primeros días nos dan la trágica cifra de unos 250 hombres bueno nosotros en nuestro libro lo que hacemos es reunir todas las fuentes primarias disponibles más de 20 periodistas que pudieron estar presentes en la toma de Badajoz con los nacionales el día 14 de agosto del 36 y eso facilita el poder contrastar todas las informaciones y discernir qué es lo que fueron unos hechos que ocurrieron esos días con la utilización posterior por parte de la propaganda del gobierno republicano de lo que es la llamada matanza de Badajoz nosotros en el estudio que hemos realizado podemos avanzar que los muertos habidos esos días 14, 15 y 16 en total sumando los muertos en la batalla más la represión posterior pueden llegar a unos 500 estos muertos están enterrados en el cementerio de Badajoz bueno en un primer momento en la toma de Badajoz pues bueno ahí no se cogieron por parte de la legión prisioneros de guerra entonces pues bueno en esas primeras horas pues es difícil discernir quiénes son los muertos en combate con quiénes son los fusilados en plena calle y bueno en los días posteriores si es verdad que se fusiló a los que tuvieron un partícipe en la defensa de la misma principalmente a los carabineros que hicieron frente a las fuerzas del teniente coronel Yagüez los primeros fusilamientos que tenemos constancia son la comandancia militar de Badajoz que son unos 14 milicianos que aparecieron muertos y que fueron vistos por testigos y después unas dos o tres horas después de la entrada de las tropas en la plaza del ayuntamiento junto a la pared de la catedral que fueron alrededor de 80 muertos el primer día después ya posteriormente los días posteriores en los paluartes del cuartel de la bomba también ciframos alrededor de 60 y en la plaza de toros alrededor también de 50-60 Bueno como dijo antes Fernando los tres primeros días podemos cifrar unas 500 personas entre los caídos en combate para los que se ejecutó por la calle o se asesinó durante las primeras horas de la entrada de las tropas ¿continuaron los fusilamientos durante los demás días? se prolongaron durante años con consejo de guerros en agosto podemos calcular yo por el estudio que hice basándome en el libro de cementerios de la ciudad unas 300 personas durante el mes de agosto Bueno la plaza de toros por su ubicación y tanto en un su lugar seguro como por su amplitud para vigilar a los presos fue ubicado como centro de detección de los detenidos fue ubicado como centro donde se han guardado los detenidos hasta ver las posibilidades que habían contraído cada uno en la defensa bien defendiendo la ciudad bien participando de alguna manera no hubo piedad con ello El catedrático de la Universidad de Extremadura Fernando Sánchez Marroyo y el historiador Ángel David Martín Rubio han demostrado como los varios miles de muertos de los que hablan algunos periodistas e historiadores son en realidad poco más de mil para los nueve años que van desde 1936 a 1945 a pesar de que Badajoz fue una de las provincias en que se manifestó una lucha política más violenta siendo la mayoría de los ajusticiados fruto de condenas emitidas por consejos de guerra sumarios como consecuencia de los crímenes y delitos cometidos durante la etapa del dominio del Frente Popular Durante años el mito de la matanza de Badajoz se ha sostenido sobre las fantasías o las mentiras conscientes de algunos corresponsales de guerra poco profesionales o abiertamente partidarios del Frente Popular que han llegado a hablar de 9.000 fusilados solo en los primeros días tras la toma de la ciudad por los nacionales Hoy día sabemos que en Badajoz existió una fuerte represión pero también sabemos que esta fue inteligentemente instrumentalizada por los medios de comunicación al servicio de la segunda república La matanza de Badajoz sirvió para demonizar al bando nacional al mismo tiempo que para esculpar los pecados que se cometían en Madrid y en otras ciudades de España por el Frente Popular La única batalla que verdaderamente ganó la república fue la batalla de la comunicación Los corresponsales de guerra y el nacimiento del mito de Badajoz La guerra de España se convirtió desde un principio en una noticia de interés mundial Fueron muchos los periodistas extranjeros que se acreditaron para seguir la guerra desde ambos bandos pero sin duda el que nos ha dejado una información más fiable sobre Badajoz fue el portugués corresponsal del diario de Lisboa Mario Neves fue el primer periodista extranjero que entró en la ciudad y cuyas crónicas han sido por su indudable interés las más estudiadas bueno pues fundamentalmente el primer periodista la primera noticia que se dio de lo que estaba ocurriendo en Badajoz la dio un periodista portugués muy joven que se llamaba Mario Neves que logró pasar logró cruzar la frontera junto a un grupo también junto a un par de periodistas franceses pero él fue el que tiene el honor histórico entre comillas de haber dado la exclusiva de lo que estaba ocurriendo porque publicó la primera noticia a mí me parece que tiene más autenticidad Mario Neves como todos los periodistas de agencia lo que tienen que tienen que pugnar porque su nota se publique antes que otras muchísimas más entonces siempre buscan el perfil más periodístico casi en el peor sentido del término pero Neves cuya crónica se ajusta bastante a la verdad no da ninguna cifra escandalosa sus palabras coinciden con los ya citados 500 muertos sin embargo la crónica que más repercusión internacional tuvo y que para algunos historiadores sigue teniendo es la del corresponsal norteamericano del Chicago Tribune Jai Allen un izquierdista convencido muy militante amigo de Negrín Araquistáin y Álvarez del Vallo todos ellos destacados miembros del PSOE Allen es un sensacional escritor y un genial mentiroso es el principal inventor del mito de la matanza de la plaza de toros de Badajoz entonces Jai Allen tiene varios textos periodísticos donde establece un poco el criterio del corresponsal de la época entonces él lo que dice es que un corresponsal no tiene que ser no tiene que ser objetivo en el sentido de equilibrado sino que tiene que dejar clara cuál es su punto de vista y el lector no tiene por qué compartir ese punto de vista entonces ya está está de alguna manera hablando de un tipo de periodismo que pertenece a una época muy ideologizada donde no se puede pedir otro tipo de periodismo más que ese hoy sabemos que mucha de la información que daban los corresponsales no estaba contrastada era sensacionalista pues era lo que demandaban los editores y querían escribir los propios corresponsales o sencillamente eran inventadas cuando no conscientemente manipuladas como en el caso de los artículos de Jai Allen eso es pura propaganda eso es algo que se utilizó en Madrid para asustar a la población y movilizarla ante la llegada inminente del ejército africano de los moros con todo lo que suponía y todo eso es porque ya estaba en el imaginario colectivo y sobre todo en el imaginario también internacional lo que había ocurrido en Badajoz y ese es el mérito de la crónica de Jai Allen él fue el que propuso ese tipo de discurso aquello de las famosas visitas a la plaza de todos donde se torturaba gente eso es mera propaganda de guerra desde ese punto de vista la crónica de Jai Allen tiene como te digo más interés por el modelo que va a implantar que por los datos en sí mismos porque los datos en sí mismos son de una persona que llega bastantes días después y que es un testigo muy relativo porque está hablando por personas interpuestas tiene mucha menos credibilidad evidentemente que Neves Las crónicas de Jai Allen sobre Badajoz han sido durante mucho tiempo consideradas como unas de las mejores escritas durante la guerra civil española auténticos clásicos del reporterismo de guerra y por tanto tomadas erróneamente como documentos irrefutables tenemos pruebas de que Jai Allen no estuvo en Badajoz en agosto de 1936 sus famosos artículos son una invención pura propaganda al servicio del frente popular fueron escritos con el fin de poner a la opinión pública mundial a favor de la república española haciendo olvidar sus desmanes mediante la exageración de los cometidos por sus enemigos los miles de asesinatos de Badajoz son pura propaganda de guerra a favor del frente popular Jai Allen nunca estuvo en Badajoz es un artículo que lo que lo realiza en Tetuán lo escribe en Tetuán lo describimos perfectamente en el libro como ser como de donde sacan las fuentes y donde se equivoca ellos él a intentarse por un protagonista de unos hechos que no que no vio y como en un principio pasó desapercibido este artículo dentro de lo que es la pues bueno en España y como después cuando Jai Allen llega a Madrid hace en octubre hace ya un intento de difundir su artículo y como se traduce ya en en los diarios nacionales y como ese partiendo de esa base pues se van difundiendo las diferentes pues bueno versiones que hay sobre la matanza de Badajoz así desde los años 60 muchos historiadores han dado por buenas estas crónicas sobre el genocidio cometido en Badajoz por Yahweh y sus legionarios se ha llegado a dar por cierto incluso la propaganda de guerra realizada por el propio gobierno de Largo Caballero en octubre de 1936 cuando los nacionales ya llegaban a Madrid para galvanizar la voluntad de resistencia de los madrileños hablando de una falsa corrida con prisioneros en lugar de toros a la que habían asistido venerables eclesiásticos virtuosos frailes monjas de blancas togas y mirada humilde muchos de los presos muchísimos fueron puestos en libertad como la testigo a los diversos periodistas que entraron en la ciudad que con permiso del propio teniente de corones Yahweh visitaron toda la zona y estuvieron en la plaza de toros ninguno acredita nada de matanza ninguno vio nada y tenían libertad no hubo censura porque vinieron periodistas portugueses y de otros países americanos ingleses y franceses ninguno vio nada de matanza los responsables de los fusilamientos una de las cuestiones más debatidas es quienes fueron los autores de la represión está claro que Yahweh como máxima autoridad de la ciudad durante los primeros días tras su liberación es el responsable de declarar el estado de guerra y por tanto recae en él el protagonismo y la responsabilidad histórica de los primeros muertos pero la realidad es que tras los primeros fusilamientos por parte de los miembros del ejército de África a partir del día 16 la represión queda en manos de falangistas y sobre todo de la guardia civil y de los guardias de asalto recién liberados sabemos por los testimonios de Fernando Galán Luengo hijo de un cabo primero de la guardia civil que fueron los guardias civiles los que llevaron el peso de las ejecuciones en la represión nacional en Badajoz sobre la responsabilidad de los falangistas tenemos el testimonio de varios camisas viejas que se entrevistaron con el propio Yahweh hablando sobre el tema Yahweh con su carácter osco y directo se enfrentó entre otros a Agustín Carande y a Manuel Almeida Segura recién liberados de una cárcel a los que dijo que se uniesen a las tropas que avanzaban que saliesen a liberar los pueblos vecinos y que se preocupasen menos de hacer política y de hacerse con el control de la ciudad varios autores aportan el siguiente dato después de conquistar talavera de la reina por la columna Yahweh en la primera quincena de septiembre Dionisio Ridruejo y Ángel Alcázar de Velasco visitaron a Yahweh Ridruejo abrigaba la esperanza de lograr que el jefe de la legión aceptara como camisa vieja un puesto de responsabilidad en la falange que conocía una bajada de prestigio por la ausencia de José Antonio Primo de Rivera y de otros jerarcas que se hallaban en la zona republicana en esta ocasión Dionisio expresó parece que en Badajoz ha habido una tremenda matanza de rojos añadió Alcázar de Velasco algo horrible Yahweh contempló a los dos falangistas y sin vacilar replicó yo no he intervenido más que en la conquista de la ciudad lo que me ha costado a muchos de mis hombres luego he proseguido la marcha porque Madrid nos aguarda y no hay que perder el tiempo en asuntos que no son militares a continuación con lentitud y entonación que tenía algo de acusador prosiguió al marcharme yo con mis hombres de responsable del orden quedó el jefe de falange vuestro conocido y camarada Arcadio Carrasco pedidle que os explique lo que decís que fue la horrible matanza el periodista y diputado en las cortes de la república por el PSOE Julián Zugazagoitia director del socialista y ministro con Negrín ha dejado escrito gracias a los testimonios de varios huidos de la ciudad y del propio coronel Puigtengolas lo siguiente dudo mucho conociendo la posición política de Yahweh que le alcanzan responsabilidad en semejante carnicería humana ella pudo haber sido la obra de la exclusiva iniciativa de algunos jefes de la guardia civil que derrotados por los republicanos y perdonada sus vidas se dedicaron a madurar un odio monstruoso que había de fructificar en las matanzas del coso taurino en la actualidad son muy pocos los testimonios que quedan de aquellos días contamos con un testimonio directo sobre uno de los casos de represión nacional más conocido el de los hermanos Pla miembros de izquierda republicana militantes comprometidos y pertenecientes a una adinerada familia de Badajoz fueron fusilados el 18 de agosto de 1936 alguien uno de mis hermanos que vivía fue directivo de Río Tinto ingeniero director de Río Tinto pero ya está jubilado en Sevilla uno de sus cuñados dice que ve en el capitanía de Sevilla encuentra un rapor de una conferencia de Yahweh con Kei Podellano en que Yahweh le dice que tiene la tesitura de dos personas de posición social elevada que son de izquierda republicana y que tiene un informe muy malo y que Kei Podellano sí, sí mátalos en unas memorias de un médico el director del hospital provincial don Fernando Pina que le llaman a casa de su suegra también donde está alojado Yahweh la cara del lobo porque el teniente coronel que tiene la garganta estropeada y va y le ponen de desayunar a los dos y en el desayuno anuncian que ha venido el obispo y Yahweh dice con mala cara que entre y me extrañó porque ni siquiera se levantó a la entrada del obispo ni siquiera se levantó y le dice ¿qué quiere usted señor obispo? dice vengo a interceder por los plaas que me han dicho que se pretende matarlos y le contesta a Yahweh y dice para que algunos vivan como usted otros tienen que morir adiós señor obispo y lo despide en Extremadura los bandos enfrentados entraron a una dinámica que se saldó con una multitud de asesinatos por ambas partes las matanzas cometidas por los nacionales en Badajoz sirvieron para ocultar y para tapar los asesinatos que por su parte cometía el Frente Popular en su retaguardia en Badajoz comenzaba una batalla propagandística que dura hasta la actualidad y que no nos permite todavía conocer la verdad de aquellos sucesos Jai Allen puso su genial pluma al servicio de la propaganda republicana logrando dar a la noticia de la enorme masacre de Badajoz una repercusión mundial aunque solo era un triste capítulo más del avance y la subsiguiente represión de las tropas nacionales camino de Madrid siguiendo las crónicas de Allen historiadores como Shotwell Herbert Madelius e incluso Paul Preston han convertido las exageraciones propagandísticas de Jai Allen en una verdad casi incuestionable una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad lo cierto es que en Badajoz hubo la nada despreciable cifra de 500 muertos entre combatientes y represaliados siendo menos de 400 los hombres fusilados por los nacionales al ser tomada la ciudad cualquier otra cifra que se baraje es radicalmente falsa que se convierte Gracias por ver el video.